Dos días antes de fallecer, María Isabel, la Guardia Civil, intentó hablar con ella porque sospechaba que estaba retenida. La sobrina lo impidió. Luego se negó a que entrara la pareja de guardias que la visitó en Rivas. La autopsia es contundente. Muerte violenta, etiología homicida. El cadmio encontrado en su sangre supera 200 veces lo tolerable. Se le dio el cadmio de forma aguda en 24 horas. No fue un envenenamiento progresivo, poco a poco. Hubiera estado en riñón, en hígado, en pelo y no estaba. Tuvieron que dárselo diluido en alimento, en forma de sales o de bromuro. Una manera de obtenerlos cortando pilas. La Guardia Civil encontró en los registros paquetes de pilas, algunas deterioradas. También 140.000 euros que tienen que justificar. 127.000 euros en una lata. Otra serie de cantidades encima de un armario. Hay 23.000 euros sacados de la cuenta de María Isabel por Luis Lorenzo y su mujer. Consiguieron los poderes tras pasar por tres notarios. Hay informes de demencia y continuas visitas a urgencias. Todos en Madrid, nunca cuando estuvo en Asturias. El cambio de testamento también lo hizo en medio de una situación de desatención y maltrato relatada por los testigos en el sumario.